Gracias a todos los participantes, ahora vamos a nos darnos quiénes son las personas que están acá. Hay gente del Ministerio de Cultura, del IDRD, del IDRT, del Instituto de Patrimonio, de la Sociedad de Bogotá, del Tiempo, de la Fundación Regret y de Bogotá. La idea con estos conversatorios que en el día de hoy finalizan dentro del presente año es tener una oportunidad de reflexión para ayudar a construir la política pública en torno a los diferentes temas que se tienen en la ciudad. En esta oportunidad, el tema que nos atrae, que nos ocupa y que nos convoca de alguna forma en el día de hoy es el tema del espacio público, pero llevado al tema de la apropiación social que se da con el respeto, con la apropiación, con la utilización de las aceras, los monumentos, el móvil diario urbano que está en nuestra ciudad. Bueno, la idea es que en este conversatorio, el doctor Páramo, nos va a hacer una pequeña introducción y a medida que vayamos entrando en la discusión, pues siéntanse en la libertad de poder participar y tratar de portar efectivamente en la discusión. Nuevamente, bienvenidos y comenzamos presentándonos. Gracias. 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 Mac. de la Madre Patria. las fiestas religiosas eran las que guiaban la pauta de la cultura urbana durante todo el deserto colonial. las fiestas del Corpus Christi, las carnes tolendas, las mascaradas de animales exóticos, ascansefantes cont que se de la santa infancia de serpientes, «había comparsas de diablos que eran perseguidas por el arcángel San Miguel» y todo esto se presentaba como consecuencia님이o en las actividades religiosas. posteriormente es que se establece una diferencia entre la actividad misma cultural de la actividad religiosa, la gente, buena parte de la población asistía a las procesiones y a las misas campales pero lo que los motivaba, por lo menos a buena parte de la población era toda la actividad festiva que se desarrollaba a partir de la terminación de la actividad religiosa entonces aparecía la vaca loca, aparecían los juegos artificiales los niños y la gente corría por toda la ciudad una de las mayores diversiones para el periodo colonial eran las corridas de toros estas corridas se llevaban a cabo en las plazas principales de la ciudad en la Plaza Mayor, posteriormente en la Plaza de los Mártires en la Plaza de San Victorino y finalmente en la Plaza España hoy en día ya sabemos donde estaba ubicada la plaza pero la actividad de las fiestas de toros era muy importante porque generaba cohesión social en general la importancia que han tenido las actividades culturales está precisamente en que generan cohesión social permiten que las personas se encuentren unas con otras a pesar de ser desconocidas este tipo de encuentros en la era moderna se han venido perdiendo como consecuencia de la planeación urbana que copia el modelo norteamericano ahora tenemos el centro comercial y las grandes avenidas cosa que en lugar de crear cohesión social nos fragmenta vale la pena aclarar que estas actividades en un comienzo eran gratis pero un alcalde por allá en el final del siglo XIX encontró que la forma de financiar muchas de estas actividades culturales era cobrando por la participación de ellas en los espacios públicos entonces se invitaba por ejemplo a grupos de maravaristas circos que venían de otros países y cerraban las calles de la plaza mayor que era la plaza de Bolívar y cobraban el ingreso para que la gente pudiera ver a estos maravaristas haciendo sus hazañas en la plaza en todas estas festividades en todas estas actividades culturales la gente se mezclaba sin distinción social el espacio público igualaba a las personas no como les estoy planteando que hoy en día ocurre con los centros comerciales y en general con el diseño urbanístico que caracteriza a las ciudades en Colombia todo este tipo de actividades contribuyen me refiero a las actividades culturales las que tienen que ver con el juego el teatro, el deporte en general la lúdica y el entretenimiento a generar identidad con la ciudad apego con la ciudad ¿qué entendemos por identidad? la identidad es, de acuerdo a como lo hemos construido en la psicología es algo que nos permite distinguirnos de otros y por lo cual somos reconocidos podemos decir que somos hombres, mujeres tenemos una determinada profesión somos agnósticos o somos creyentes todo eso es lo que nos da nuestra identidad pero de igual manera la identidad se construye por el lugar de donde venimos de hecho cuando nosotros conocemos a una persona tratamos de identificar algunas de sus características a partir de lo que nos muestra físicamente le preguntamos además su nombre pero una pregunta que siempre sale en ese reconocimiento del otro buscar reconocer al otro es ¿de dónde eres? el de dónde eres constituye un elemento fundamental para reconocer al otro en otras palabras es algo que nos da identidad y un aspecto central para respecto de lo que nos interesa como estudiosos del espacio público es precisamente fortalecer la identidad urbana la identidad con la ciudad bajo el supuesto de que en la medida en que nosotros nos estamos más identificados con la ciudad la mayor preocupación vamos a mostrar por conservarla por proteger sus monumentos por proteger su espacio público por elegir los mejores gobernantes etcétera de tal manera que la identidad con la ciudad es un aspecto fundamental que nos debe invitar precisamente a reflexionar acerca de cómo fortalecerla pero además de eso existe otro categoría otro concepto que nos parece central en esta reflexión y es el del apego al lugar el apego se refiere a un vínculo de tipo afectivo nosotros estamos apegados a nuestra familia por supuesto estamos apegados a nuestros amigos pero también tenemos apego al lugar nos preocupa, nos duelen ciertas cosas que tienen que ver con nuestros lugares de hecho una prueba bastante preaciente que seguramente todos hemos experimentado a lo largo de nuestra vida es que cuando nos alejamos de nuestra ciudad por un periodo de tiempo de más de dos semanas, tres semanas nos da nostalgia a nuestro lugar y decimos queremos volver a nuestro lugar estamos viviendo en otro país y escuchamos el himno nacional y se nos ahogan los ojos vemos imágenes de la ciudad y nos pasa a Dios y mirar hay un apego ese apego hace parte de nuestra identidad como pertenecientes a un lugar y cómo reflejamos en buena parte esa identidad y ese apego con el lugar a través de otro mecanismo que se conoce como apropiación del espacio la apropiación se refiere a aquellos aspectos de la conducta de las personas que les permiten como determinar o delimitar un territorio lo hacemos de muchas maneras cuando colocamos aquí este cuaderno o colocamos nuestro celular estamos de cierta manera demarcando un territorio pero lo hacemos de muchas maneras utilizando perfumes hablando en voz alta colocando objetos a nuestro alrededor pero también demarcándolo físicamente cerrando puertas colocando rejas son maneras como las distintas personas dependiendo de su condición social y de su formación académica buscan demarcar el espacio la ciudad ha hecho grandes esfuerzos por precisamente fortalecer esa identidad y buscar el apego de las personas con la ciudad ha organizado en años recientes conciertos en los parques públicos competencias deportivas paradas el tipo militar ha promovido la gastronomía la elaboración de afiches en los espacios públicos todo esto tiene de base esa intención de fortalecer la identidad de las personas con la ciudad por supuesto de promover la estructura pero como un efecto psicológico colateral genera apego e identidad con el lugar sin embargo estas formas de apropiación a veces generan tensiones en los últimos días los medios han registrado la controversia sobre los grafitis a la vez que han promovido la recuperación de los monumentos que hacen parte del patrimonio tangible de la ciudad se ha empatizado en el grafiti como una expresión cultural artística como lo es hoy en día en muchas ciudades del mundo pero como entender el grafiti sobre los monumentos que conforman el patrimonio cultural de la ciudad lo que se busca con eso es resignificar esos monumentos como argumentan algunos es esto un arte es una expresión artística o es un acto vandálico son preguntas a las que tenemos que intentar darle respuesta y que decir por ejemplo los grafitis sobre los almacenes las viviendas y los parques esto ha generado tensiones en los últimos tiempos pero hay que reconocer también el grafiti como seguramente lo expresaremos ahora de diversas maneras evolucionan en el tiempo no es algo que es estático de hecho el decreto que busca regular el grafiti reconoce que son exhibiciones temporales que tienen una exposición de un periodo corto de tiempo en el espacio público pero por otra parte vale la pena preguntarnos como diferenciar una expresión artística de un símbolo que busca demarcar o apropiarse de un territorio de algo que busca también reconocer únicamente la obra de arte en una comunidad que solamente la entiende por ser especializada es decir podemos hablar de arte cuando no comunica cuando solamente está orientada a un grupo muy selecto de la población es esto arte como mediar entre los intereses generales del público por el derecho del espacio público con quienes quieren apropiarse del espacio mediante este tipo de prácticas este conversatorio pues pretende analizar estas problemáticas y proponer quizás algunas formas de mediación entre aquellos que quieren dejar huella marcar territorio expresarse artísticamente en el espacio y quienes reclaman un derecho colectivo a disfrutar del espacio este es el punto de partida para esta conversación quisiera que retomáramos algunas de estas preguntas para que ustedes se sientan por favor en libertad de expresar sus opiniones acerca de ellas comencemos por decir por preguntarnos si el graffiti es arte o vandalismo no sé eso podría ser un punto de partida aunque eso probablemente nos va a llevar a la importancia de conservar los monumentos y a discutir otros aspectos que podríamos surgir dentro de la conversación quien quiera hacer uso de la palabra yo para mi todo político la intervención que es muy corta además quisiera decir que la fundación que represento ha puesto los ojos en cien específicamente las esculturas en espacio público en la ciudad porque hay una diferenciación de la percepción entre los monumentos y esas esculturas dejémoslo por ahí más tarde mientras podemos llegar a otro lugar y específicamente con los grafitis yo plantearía que hay una desde mi punto de vista una gran diferencia entre el graffiti que se expresa como arte callejero y el garabato que busca demarcar territorio y vandalizar entonces yo plantearía que esas dos diferencias que me parece que no se han tomado muy en serio en la ciudad y se han echado todas en un mismo saco de manera que si uno recorre la ciudad desde el norte hasta el sur fueron las agarías principales y ustedes quieran en un domingo por la tarde ver los almaceres cerrados es absolutamente deprimente y deligrante ver los garabatos de los equipos de fútbol de las bandas de la ciudad de los nombres de personas de colegios etcétera 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 si vamos por la calle 26 estamos empezando a ver unos intentos de generación de arte callejero que a mi juicio que a mi juicio es una gran diferencia lo que nos está haciendo daño en la ciudad y específicamente en los monumentos y las esculturas a mi juicio son los garabatos de demarcación de espacios yo creo que la discusión hay que ampliar porque esas marcas ya sean consideradas artísticas o no son significantes de algo entonces cuando la discusión de graffiti se reduce a o vandalismo o discusión artística creo que estamos cerrando las posibilidades de poder tomar acciones entonces yo creo que habría que volver a aspirarla y a preguntarse por esas marcas en el espacio para mi esos actos de vandalismo que entiendo porque pues nosotros tenemos un espacio de diálogo con distintas personas que hacen graffiti pero con seguridad los chicos que hacen vandalismo no van a esas mesas porque no les interesa no les interesan las instituciones no les interesa digamos porque justamente su práctica vandálica tiene unos códigos de rechazo a ser institucional entonces yo no soy experta en ese tema pero lo que yo analizo es porque hay una serie de jóvenes que están incluidos en estas prácticas entonces volvemos la pregunta ¿qué es lo que la ciudad les está ofreciendo a los jóvenes como alternativa o como espacios y qué es lo que genera que ellos reaccionen así frente digamos frente a ese espacio lo que yo siento frente al espacio público es que es el espacio en este momento es el espacio urgenial y eso responde creo yo a distintos elementos entonces lo que hace tan complejo el tema de graffiti es que no puedo coger el dedo y decir ah es esto o son esto o esto es lo que está pasando sino que es un fenómeno de muchas capas para mí empieza con todo el detrimento patrimonial la corrupción todo este horror que vivimos en la misma administración que hace digamos eso es lo que deja en el ambiente es como pero si ni siquiera los gobernantes respetan lo que es de todos entonces ¿por qué no lo voy a respetar? si es como esa cuando uno entra a Rilevio que entonces si yo veo que el otro se está colando bueno yo me colo también porque hay definitivamente unas reglas que hemos creado que también hemos empezado a romper y la primera que se rompió fue el respeto por los recursos públicos a eso digamos creo que eso degenera en una serie de cosas muy complejas como lo que vemos ahorita de la agresividad de los ciudadanos de nosotros mismos cuando estamos en los cuatro de todo este problemática con el mantenimiento y ayer pues yo trabajo en el centro camino por el centro ese es mi segundo lugar y yo trabajo para el distrito y yo veo el centro y lo veo lo veo deteriorado entonces cuando uno empieza a ver esa primera capa luego sumemos el tema de cuáles son las políticas para los jóvenes en la ciudad luego vamos sumando cosas entonces yo creo que 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 yo lo que siento es como que de pronto el espacio público se volvió tierra de nadie y nosotros de pronto como ciudadanos no nos estamos preguntando a nosotros mismos qué es lo que nos corresponde entonces por ejemplo en el tema de las cachadas de los de los establecimientos comerciales había un proyecto en Chapinero que no sé qué pasó con el proyecto que es un proyecto ya de año y medio que me parece un proyecto muy interesante que era vincular a los dueños de los establecimientos con artistas de graffiti o de expresiones temporales para crear una especie de galería nocturna entonces que cuando uno esté pasando por la 13 por la noche no vea los tabes que requieren esas marcas territoriales sino que vea una intervención digamos como cierta coherencia ese tipo de proyectos donde listo está la institución está la alcaldía local pero está promoviendo que los ciudadanos se aploquen también de su espacio porque es que nuestro espacio parece que nuestro espacio público terminara o abrimos la puerta ya a mí eso está muy pronto entonces creo que son ese tipo de iniciativas las que nos van a permitir realmente pensar esta cosa de una manera distinta y solo quiero terminar con el tema de la 26 cuando nosotros empezamos a pedir los permisos casa por casa para poder hacer esas intervenciones de gran formato la gente tenía muchas dudas y era bastante incrédula y con toda la razón pero en el 99% de los casos el proceso y digamos el producto final fue satisfactorio pero simplemente la fachada porque ahí ¿qué tenemos? tenemos un predio fiscal del Hiduro que no tiene mantenimiento entonces hay un barrio que es el barrio Panamericano que sufrió con todo este tema de la 26 tiene el gran mural donde está Garzón pero tiene un predio lleno de ratas lleno de escombros lleno de basura entonces uno dice listo el graffiti de pronto acá en este proceso de revitalización de la 26 puede que le dé un cambio pero acá vuelvo al tema de que el espacio público en Bogotá tiene su problema es que no es de nada bueno muy bien si en cierta forma como si estoy de acuerdo con Cristina pero de todas maneras es un poquito de gruta casi no se nota pero el instituto digamos y otras y otras instituciones han empezado a hacer un esfuerzo para recuperar el espacio público a través de un planteamiento de un plan que tiene todo el cuadrenio y ha hecho ya algunas de las intervenciones sobre el espacio público y sobre los monumentos y pues finalmente sobre el entorno inmediato que era más o menos lo que estaba contando precisamente el video que realizó el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para promocionar un poco los estudios que están realizando sobre 35 bienes 28 en el centro tradicional como apoyo a la revitalización del centro el proyecto medular del Instituto Distrital de Patrimonio en esta administración y 7 monumentos más que corresponden a acciones urgentes en distintos puntos de la ciudad pero que pasa cuando nosotros y es lo que digamos yo quisiera que reflexionáramos un poco cuando el Instituto digamos hace la intervención invierte más de 40 millones de pesos en el monumento a Gonzalo I de Pesaro es un monumento que está en la plazoleta del Rosario contratan los restauradores y el mismo día ponen un graffiti que dice ganó Colombia porque hoy día hay un partido sí hemos enviado el monumento tres veces más aplicamos el recubrimiento anti-graffiti que es parte del proyecto que nosotros financiamos y es un estudio en el que hicimos probetas análisis de laboratorio aplicamos el recubrimiento anti-graffiti y probamos con los dos colores que han sido más difíciles de retirar y aplicamos el recubrimiento lo retiramos más rápido esa es nuestra respuesta técnica a un problema que tenemos pero entonces de todas maneras nosotros estamos haciendo apropiando el espacio público y no diciendo esto es de nadie sino también es de todos entonces nosotros quisiéramos o no es una intención del instituto de la posición patrimonial que también tiene el espacio público porque no es que nosotros cerremos la puerta a cada intervención sobre el espacio público o a decir si el graffiti sobre la calle 26 está bien o mal pues son posiciones y no en el espacio público pues nosotros hubiera un consenso donde participan las distintas miradas entonces tampoco es que estemos descalificando por completo las intervenciones de la causa 26 puede que algunas personas les gusten o puede que no pero cuando es sobre los monumentos especialmente y cuando lo que pasa es que no hay ni siquiera una reinterpretación de la obra sino el día del plan de revitalización del lanzamiento que fue justamente ahí en el consagro que me parece que está en la mitad de la revitalización en la mitad de la inauguración fue un señor que se vino en el monumento y yo decía no esto no puede pasar pues yo decía no es que es una cosa que no dice las personas tampoco saben quién está ahí y es una cosa que nosotros también queremos empezar como a trabajar y consensuar un poco con las personas que hacen tags y que hacen graffiti sobre cuáles espacios podrían significar para las otras personas porque es que si para el grafitero lo que él hace es algo que puede ser una intervención o una apropiación pues también la escultura del siglo XIX tiene un valor y entonces es como a negociar algunas veces esas intervenciones es como lo que nosotros queremos consensuar un poco no descalificando la práctica del graffiti pero llegar como acuerdos con ellos a través de un proceso pues que no es de la noche a la mañana pero cuando yo digo que el espacio público es de nadie es que el espacio público termine en el monumento y el espacio público termine en el monumento yo no responde al instituto no es exactamente no pero no solamente por eso invertimos tanto pero tú no puedes tú no puedes limpiar los precios fiscales del IUD nosotros entonces venimos completamente en el fondo pero lo que yo quiero decir es que lo que le falta a Bogotá y esto también digamos es en actitud de otro víctor que hablamos como funcionarias esa digamos esa memoria integral del espacio público y eso tiene que involucrar también a los ciudadanos que en este momento yo hablo ahora como ciudadana siento como no el espacio público está allá y yo estoy a este lado a mí me habían contado una propuesta para el instituto de patrimonio que me parecía interesante y era empezar a mostrarle a los chicos que hacen graffiti todo el trabajo que involucra limpiar una de estas esculturas porque digamos hay una parte muy importante de la reglamentación que son las sanciones entonces acá podemos yo tengo que hablar de promover la práctica y las estrategias pedagógicas que es lo que me corresponde pero la reglamentación tiene esa otra parte que son las sanciones y si no se empiezan a aplicar las sanciones y entonces obligar al chico a que en un momento caíse restitución del bien y pago de multa pues podemos explicarles quién es Gonzalo Jiménez de Quesada etcétera etcétera pero sin la parte de las sanciones pues eso no va a funcionar bueno muy bien sí con varios comentarios un poco enlazando algunos temas que usted presentó que se han comentado para la descripción de la cultura uno es el tema de la cultura y es un poco plantear por lo menos la discusión entre la diferencia entre cultura como una expresión que le da sentido a una comunidad o un grupo de expresiones artísticas y hago la diferencia porque siempre la discusión sobre el espacio público como en Colombia está asociada a cuál es la cultura que tenemos sobre lo público y si realmente tenemos cultura de lo público o somos una cultura que privilegia lo privado sobre lo público en ese sentido por ejemplo las palabras como recuperar el espacio público significa que alguna vez lo tuvimos y lo perdimos alguien se apropió o no no lo hemos construido o es construir lo público lo digo porque por ejemplo la discusión que estamos teniendo sobre el graffiti está centrada sobre la expresión artística pero el graffiti también como pintura era una expresión política por eso pintar el monumento es un acto bueno no en todos los casos pero es un acto político o sea no es que me dejen un rinconcito donde yo pueda expresar mi arte porque la idea es realmente hacer esa confrontación y los grandes grafiteros del mundo lo que se van y se paran es que la llena en un lugar a dejar una huella que al otro día genere esa polémica pero eso pasa en el monumento de Tenerati en la Plaza de Bolívar si a mi me dicen viva el paro agrario o ponen una interrogación sobre la independencia o lo que sea yo creo que eso puede pasar pero cuando yo estoy pensando en un monumento como Julio Flores donde lo que pasó es que a mi nada lo mismo que esté Julio Flores o el que sea lo que pasa es que ese es el parque de los índices y yo paso y pongo mi firma como la pondría en el parque si me das de pronto terminar el momento iba a comparar entonces el tema del grafite que podemos considerar pándalo con un comportamiento ciudadano que tiende a no respetar los pubs que no necesariamente está asociado a esa expresión de artista y creo y creo que el ejemplo es hace poco salió una noticia de lo que significa limpiar la plaza de Bolívar de Chile el costo que perdón el costo que tiene esta no es ninguna expresión artística es simplemente un comportamiento ciudadano de todos nosotros que lo que hace es generar un costo y un impacto en el espacio público entonces tal vez volver a retomar la responsabilidad que tenemos todos frente al espacio público y no solamente que esto pertenece a algunos grupos que violentan ciertos espacios que para nosotros son sagrados sino que realmente tiene que ver más con lo que somos como colectivo es un poco para separar esta noción ahora una expresión que es ante todo política y que es ante todo rebelde digamos ¿cómo hago para? creo que es el gran dilema para una administración ¿cómo hago para regularlo? si en sí misma esa es su esencia esa es su esencia en general ¿y cómo hago? ¿y quién define cuál es la diferencia entre cuando estoy teniendo un acto político y cuando estoy teniendo un acto vandálico que es simplemente mi comportamiento irrespetuoso sobre lo sobre lo público y que realmente no tiene ninguna posición política en forma tradicional esa cultura que nosotros hemos llamado a veces de la informalidad pero que sobre todo es de irrespeto por el otro por lo escuchar etc porque por ejemplo para mí el graffiti que se está trabajando ahora desde todo lo que tiene que ver con la caña 26 tiene más a ser muralista que el graffiti que me parece además yo con esa política me siento muy cómoda me gusta que estas expresiones artísticas que necesitan pero tiende más a buscar el muralismo que son esos grandes murales que tiene a mi cuiso más que una expresión artística es una expresión política y que creo que controlarla es por lo menos no debería ser el sentido pero sí es preguntarnos sobre el espacio público cuáles son esos comportamientos no necesariamente de grupos sino como colectivo que están violentando el espacio público que realmente nos permiten a nosotros a los ciudadanos y a los que somos los comportamientos y que debería repitir entonces son sobre nosotros y no empezar a buscar grupos que están y que desresponsabilizan a los demás porque entonces el problema es este chico que pintó allá no, cuando el problema es todo todos los que pasan por la plaza de Bolívar y todo el que bota basura todavía etc buenos días el tema de grafitis este año se ha hecho un decreto la Secretaría de Ambiente entonces pues es un decreto que todavía no, Secretaría de Ambiente se ha hecho un decreto también ¿el 75? sí que regula también el tema de grafitis sino que tiene sus vacíos y entonces el tema es que como igualmente pasa con las carteleras y los movadores las alcaldías locales son los que tienen que determinar los sitios establecidos para que les puedan pintar como no se hace una socialización de esos sitios y no los hay tampoco pues por eso es que pasan todos estos temas la gente viene y hay el grafiti de bandalista 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 sí y el grafiti que es artístico entonces pues estamos en ese proceso en la Secretaría de Ambiente a ver si se puede mejorar esa norma y tener como más vínculo con las alcaldías locales porque vamos a seguir en la Ciudad de Bogotá con todos estos temas que no se han definido y son vacíos en los cuales que el Consejo de Bogotá firma esos decretos y como que no se ponen a leerlos detalladamente tanto el técnico como la parte jurídica a ver qué soluciones fáciles damos para poder sacar adelante esos temas uno pensaría perdóneme ya les he preparado uno pensaría que ese tipo de regulación del grafiti a través del decreto contribuye en efecto a que haya una regulación para que el grafiti que tiene que tiene una intención artística pueda ser expresado digámoslo así en las calles de la ciudad incluso ese decreto puede regular el grafiti que llamamos vandálico pero qué hacer con el grafiti que por definición es contestatario es aquel que busca precisamente ponerse donde más le duele a la gente digamos que el decreto como tú muy bien dices Sandra permitiría regular cierto tipo de grafiti lo que se llamaba como el grafiti garabato podría decir bueno esto no tiene por qué estar aquí hay que aplicar una sanción hay que educar a las personas pero por definición uno no podría regular el grafiti político porque está la defensa de la democracia y no se puede coartar la libertad de expresión en esos aspectos me parece a mí que sería muy difícil entrar a regular ese tipo de grafiti pero de nuevo como está sobre la discusión que cómo definimos una cosa frente a la otra qué es un grafiti vandálico qué es un grafiti artístico qué es un grafiti cómo se podía hacer a ver voy a dar la palabra lo que pasa es que digamos a las que me traía a muchas personas y preguntan yo puedo hacer esto y tal cosa la norma no lo dice pues yo le digo no está regulada ah bueno entonces lo puedo hacer yo le dije no si la norma no lo permite es porque tampoco uno lo puede hacer o sea la gente piensa que porque no hay una norma que diga mira esto se hace en tal nada tiene derecho a hacer hacer cualquier cosa que si lo puedo hacer en una escalera que si lo puedo hacer en el andén o sea son cosas que esos vacíos nos están perjudicando entonces digamos estas mesas que estamos teniendo como hoy para sacar adelante hacer un resino y ojalá se pudiera llegar a las entidades distintas para poder limpiar la ciudad en cualquier tema de contaminación Mayer gracias Pablo bien lo que estaba Pablo dijo lo que estaba planteando Juan que la compañera que se comentó anteriormente este tema del graffiti o en últimas de cualquiera de las discusiones sociales que se da por excedencia en un espacio público pues bien podrían ser reguladas desde la norma en el caso del graffiti lo mencionó Pablo pero esas otras manifestaciones que ya también se han expresado tanto en el campo del vandalismo como en el campo de destrucción política digamos que difícilmente estarían sujetas a regulación tenemos claro que la norma por existir la norma no hemos dejado de cometer los actos vangálicos y la edictuencia y demás entonces yo considero que esto trasciende mucho más allá de un objeto de conversaciones en el graffiti pero trasciende mucho más allá a un escenario de construcción un escenario que es mucho más profundo y que tiene que ver con la construcción de nociones como identidad como la construcción de la noción de lo público que si no hay una construcción de la noción de identidad pues tampoco vamos a confundir la noción de lo público la noción de colectivo y especialmente la noción de la otredad porque incluso una manifestación política en la forma de hacer política y demás pues también hay digamos una posibilidad de socio y autorregulación de las expresiones políticas que tienen que estar permeadas básicamente por la división la manifestación política cuando desconoce al otro se sale del campo humano que puede ser la política entonces creo que el tema de la educación es el que nos tiene que permear allí por ser una expresión política que por su naturaleza es irreverente contestatazia muchas veces antisistémica esto no puede de alguna manera sobrepasar la condición de reconocimiento del otro yo creo que nuestro gran problema está precisamente en eso en el desconocimiento en el que nosotros no tenemos una educación que desconozca al otro que tenga que le permita identificar que el otro se construye precisamente porque existe un yo porque hay una diferencia y esa diferencia tiene que estar permeada por el consenso y no por ese tipo de ataques que nosotros desfrazamos bajo la categoría de política pero que termina siendo es un acto de agresión frente a los demás frente al otro precisamente entonces creo que tendríamos que establecer una fuente de reflexión en torno a eso yo quiero decir que encuentro que hay una expresión política en el graffiti que es absolutamente imprevisible y absolutamente insalvable ¿cierto? pues porque son expresiones espontáneas de un descontento o de una acción que quiere expresar alguna voz contraria sin embargo el resto de grafitis que yo llamaba hace momentos garabatos obedecen a mi juicio a un descontento social profundo que existe en la sociedad por parte de ciertos estamentos de la sociedad juveniles de una parte y de unos estamentos sociales de otra entonces a mi me parece y estaría abierto lo que tocaba de decir que se ha expuesto en varias oportunidades de que nos hace falta es generar una apropiación de ese espacio y una generación de identidad de la ciudad ese es un punto claro y específicamente con las obras de arte que es digamos lo que a mi me ha preocupado y por lo cual generamos a nivel fundarte es que hay que hacerlas visibles en este momento son absolutamente invisibles desde el punto de vista físico por el daño que tienen porque el entorno está absolutamente descuidado olvidado sin ánimo de criticar ni mucho menos pero es decir el video fue muy evidente en el sentido que fue ubicado en el centro histórico de la ciudad o en el centro tradicional nos salieron un milímetro para mostrar otro tipo de expresiones artísticas que existen en la ciudad digamos eso obedece pues a unos liamientos políticos absolutamente comprensibles de restauración del centro pero lo que quiero decir es que eso también es un reflejo de que en toda la ciudad no hay un conocimiento real de lo que ocurre en las expresiones artísticas que se ha establecido no se conoce el significado las esculturas de la ciudad no tienen significado no tienen una significancia como hasta hace unas generaciones estas esculturas son de los años 90 hablaban claramente ahí de que toda la monumentalidad de la ciudad se dio a finales del siglo XIX y del siglo XX hasta el siglo XX se generaban monumentos de carácter social y reconocimiento histórico pero de carácter de arte expresivo estético solamente se vino a dar desde los años 90 y se dio en un momento que fue años 94 casi hasta el 2000 y paró paró en el sentido de la creación o de la adquisición y montaje de obras y lo que es peor paró en el mantenimiento de esas obras se compraron y quedaron congeladas en el espacio olvidando pues que existe un medio ambiente que existen unos vándalos que existe existe yo los llamo vándalos sin preámbulos porque acercarse a una obra a rayarla no es una expresión política las expresiones políticas son inteligentes no son de ese tipo de juicio entonces retomando un poco eso considero que el graffiti que se acerca a las obras de arte no es una expresión política para terminarlo es una expresión de descontento social muy posiblemente pero que pueden ser susceptibles de arreglarse desde el punto de vista del reconocimiento del arte del reconocimiento de los espacios del reconocimiento y de la significación gracias la primera es de pronto mirando la regulación que existe en la actualidad sobre el graffiti dice que entender también el porqué se genera esa parte de la acción popular que obliga la administración a la generalidad de la ley y pues como en ese afán de la administración por tratar de dar cumplimiento y no generar un desacate queda el segundo punto que quería tocar ahí es que se está hablando del graffiti como una expresión cultural y pues como algo que es independiente de nosotros como los seres humanos de poder expresar estos valores y todas esas cosas pero el graffiti también tiene que ser regulado y no que porque un tipo hay diferentes tipos de graffiti entonces este si puede no sé realizarse este no porque es vandálico no se tiene que generalizar todo porque es más o menos lo mismo que se aplica en general cuando se regulan precios entonces para nadie es descabellado que se regule el precio de los medicamentos pero si uno se va hacia el derecho yo puedo colocar el precio que yo quiera este medicamento entonces usted no viene y tiene que decir cuál es el precio máximo entonces digamos que la norma de regulación paga en ciertos tipos de libertad y en este caso es tratar de preservar el bien público es decir el bien de uso colectivo por parte de todos sus propios frente a interpretaciones o frente a marcaciones que para algunos puede significar mucho de lo que estamos en una ciudad de muchas personas que no debe señirse únicamente esa significancia que un grupo de personas puede hablar en las escuelas muy bien buenos días mi nombre es Silvia María yo soy la directora de la Asociación Cívica del Centro Internacional el tema del espacio público nos interesa mucho pero específicamente en este tema de los grafitis los murales urbanos hemos estado como desde el asfalto lidiando con el tema ya desde hace como tres años y hemos encontrado cosas muy interesantes desde lo concreto una es que digamos que la esencia de la discusión es en donde se puede y en donde no en que medida una intervención cualquiera que sea en un muro que tiene visibilidades de lo público pues o violenta a los propietarios del dueño del predio cuando entonces estaría violentando sus derechos o su propiedad limpio o la propiedad de barra y en que medida violenta también los monumentos que son los valores públicos que en los que prima digamos en los que es general y ahí es donde uno empieza a entender que la discusión se tiene que centrar en el don realmente en donde se pueden hacer y donde no que haya nosotros hemos pensado muchas cosas nos hemos reunido con muchos de estos colectivos y también hemos encontrado que tienen una especie de código de ética en el que en el que realmente en el que donde hay una muestra artística sin publicidad por medio el daño nos llega y en cambio si nos encontramos un efecto muy positivo en donde hemos hecho alguna cosa con una expresión artística que por supuesto seleccionamos y patrocinamos eso es una compresión pero realmente el efecto positivo es que la basura deja de llegar el delincuente deja de llegar a ese pequeño lugar en donde hemos logrado un entendimiento y recuperar con un mundo bien hecho por expresión artística bien hecho por supuesto entendemos la necesidad de expresión en las manifestaciones por el centro internacional pasa cerca de tres manifestaciones de impacto al mes o sea 36 al año como mínimo en donde lo menos es que deja todo grafiqueado por contenidos políticos de las cosas por contenidos de insultos otras muchas pero realmente nos hemos preguntado y esto lo pongo aquí sobre la mesa y hemos querido hacer un experimento casi de poner unos telones unos paneles móviles en algunos espacios públicos en donde la gente pueda expresarse digamos canalizar esa energía y expresarse aquí y lo vamos a dejar exigido 15 días ¿cierto? para digamos enfocar esa intención de la manifestación política como una mecánica para digamos canalizar esos sistemas de expresión los que tienen un contenido digamos artístico distinto los quisiéramos poder canalizar hacia recuperaciones de microterritorios y de hecho lo hemos hecho y ha dado muy buen resultado y es importante que tengamos en cuenta ese código entre ellos donde hay un muro artístico no llega el gran interno hay otro tema que también quiero poner sobre la mesa y es otro experimento que hicimos con las monjitas del colegio de la los colegios de la previa del colegio de la auxilia en donde realmente las monjitas estaban absolutamente desesperadas dentro de su propiedad y con su derecho a su religión y a su moralidad pues realmente los ahí sí los mamarrachos que les hacían eran groserías eran vulgaridades eran insultos eso no era contenido político pero tampoco era lugar urbano ellas realmente optaron por gastarse una plata y mal o bien pusieron limpiaron eso que quiera bogotano lo limpiaron con un señor experto en esa limpieza y le pusieron una pintura de gratis que es como una silicona sobre la que había uno de muchos de sufrir y ahorita hablamos de eso pero tenía una gran virtud y es que el gratitero llegaba o la persona que le iba a pintar les pintaba y de otro día no temprano que la bombeta se le iba a limpiar por un maldicito agua y jabón el mamarracho no duraba 12 horas hoy a ese muro no les llega nadie no les llega el gratitero porque saben que lo van a limpiar y su lata de pintura no le va a durar entonces digamos que entonces entonces esas son cosas que tenemos que tener en cuenta sobre lo que hemos aprendido para poder ir canalizando lo que se puede hacer y ahí quiero abrigar algo en el ordenamiento jurídico al particular le está dado a hacer todo lo que no está prohibido en la norma mientras que al funcionario público es al revés solo puede hacer lo que esté explícitamente permitido entonces ahí es donde tú te encuentras una dicotomía muy complicada el señor que quiere pintar un muro y si no le está prohibido la norma lo puede pintar tú como funcionario no podrías hacer nada que no esté escrito en la norma digamos que ahí también por eso es que al hacer las normas hay que tener lupa pero reconocer esas realidades y esas tendencias la experiencia en el Estado Internacional ha sido muy interesante y poco a poco pero por supuesto nos enfrentamos a este tema de las normas decir miércoles esto lo podemos hacer o no lo podemos hacer es mejor pedir perdón que pedir permiso y eso no debería ser así deberíamos tener claridad sobre cómo cuándo y dónde y ahí hay que entender dónde está el interés general dónde está el interés particular y es en la medida que se violen que esos dos intereses en el interés general que empieza a ser censurable o no un lugar en un artículo que se violen perdón un segundo quería expresar algo que algunos de los clientes vinieron mencionaron un poco marginalmente y es que el concepto de espacio público es un poco del espacio como tal que disfruta de todas las a la discusión de espacio público como espacio político y de discusión ¿por qué razón? porque en ese espacio público hay un actor que y es un fenómeno que no es de volcación a nivel global que es en los jóvenes los jóvenes se sienten discluidos los jóvenes no tienen que hablar de discusión los jóvenes tienen diversas manifestaciones y como a veces lo digo acá los jóvenes no quieren formalizarse los jóvenes no quieren tener una personalidad jurídica no quieren tener una cámara un registro de cámaras no el ejemplo es un ejercicio o un programa que está haciendo los DUN de Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias son jóvenes que no tienen ningún tipo de organización pero para digamos para el sector público es muy difícil otorgarles posibilidades porque porque como le decía no no tienen ningún tipo de organización son jóvenes que practican diversos deportes urbanos en diversas partes de la ciudad con muy pocos escenarios y digamos que en cierta forma se sienten excluidos es un tema de los jóvenes como actores de la vida de la ciudad y eso lo hemos visto en otras ciudades de Lima recientemente en sus manifestaciones a quienes más afecta el desempeño pues a los jóvenes quienes se sienten excluidos de los medios de comunicación de los jóvenes de todos los escenarios de la vida el alcalde hizo un ejercicio hace un tiempo en Ciudad Bolívar y todas las entidades tuvimos que participar me tomé la tarea de hacer la evaluación de los programas del IBE que en esa localidad y encontré que por lo menos el 50% de las actividades que hace allá el IBE era para la tercera edad solamente el 20% o un poco menos era para jóvenes los parques de la ciudad ya no los usan los jóvenes porque los jóvenes ya no juegan basquetbol ni golf ni golf ni microfono hacen otro tipo de actividades es decir el espacio público físico los excluye la sociedad los excluye y lo más difícil para los gobiernos para la institucionalidad pública y privada es darle oportunidad a los jóvenes entonces hay una gran dificultad para que los gobiernos hagan políticas públicas para jóvenes porque ellos no se manifiestan digamos o mejor la institucionalidad que está establecida no es la que la de pueda para ellos y yo supondría que esa forma de expresarse la hacen pues a través de 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 figuras de eso y de expresiones que vuelvo y digo no es solo un tema de abortar sino de otras ciudades del mundo muy bien Cristina ¿Algo Santana? Sí sobre el tema de la norma quiero aclarar que el acuerdo que primero sacó el concepto salió en el 2011 y luego hubo más de un año de mesos de discusiones entre las instituciones que administran el espacio público entonces digamos que creo que no fue algo que se hizo si había una presión pero no fue algo que se hizo con afán que obviamente como ya se ha dicho pues intentar regular el tema del graffiti suponía pues ya por si era una contradicción pero suponía un un gran reto y lo otro que quería digamos a mí no me parece que la reglamentación sea mala lo que sí creo es que ha sido muy difícil para las entidades que administran el espacio público digamos colaborar en el sentido de por ejemplo el líder ya dijo mire tengo 20 parques ¿sí? y por qué no miramos esos parques y habilitamos unas zonas donde los chicos puedan hacer sus intervenciones el líder ya dijo no con nosotros pero ni cuente con nosotros porque nosotros tenemos unos problemas de mantenimiento de infraestructura y otro tema que se cruza acá que de pronto no sé si lo han conversado en otros momentos que es todo el tema del aprovechamiento económico del espacio público y hasta ahí vamos entonces también para las entidades administradoras del espacio público ha sido difícil decir como bueno qué hacemos con esta reglamentación y cómo podemos contribuir para que haya una mayor claridad sobre esos espacios para el caso del guido yo había con el guido de exigir que con nosotros como Secretaría Técnica le hacemos seguimiento a la intervención que le dio la comisión ya tenía la reglamentación de la moción de mérito jurídico no me dejó más gente conmala 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 es que si hay una exposición para parte de las entidades administradores de sacar la regulación de dónde se permite el guido sino pues que si el jurídico del guido dice acá y como tengo dudas si me permite sacarlo o me está haciendo una prohibición taxativa pues entonces el tipo no va a exponer al director del guido a sacar una resolución a que después de donde se le viene y se le dice pues digamos que no sería el momento para entrar en las interpretaciones de la norma pero creo que la actitud en general ha sido y el guido hasta donde le fue posible como de listo como entidades como aportamos el lugar de decir no pues no puede ser en ningún lado sino listo como habilitamos unos espacios donde se puede hacer con todo de los otros ingredientes que ya discutimos te presento sí buenos días yo soy María Victoria Uribe de Guzmán presidenta de la sociedad mejora de Cionato de Bogotá muy rico conocernos porque estoy recientemente ocupando el cargo veo que nosotros todos con todos los conocimientos y los aportes que he escuchado podríamos empezar a desarrollar un plan de acción verdaderamente es un tema difícil la dinámica social de una ciudad como Bogotá con más de cien millones de habitantes además con los nuevos medios de comunicación que son más rápidos casi de lo que uno pueda pensar nos plantean un reto social político de ciudadanía por ejemplo un movimiento la definición de un movimiento se conociera con el esfuerzo educativo y verdaderamente así como se planteaba que el espacio público es de nadie tenemos creo yo que el espacio público es de todos porque tenemos que ir definiendo conceptos para poder tener tanto la libertad de expresión como los mecanismos de control que exige una sociedad y una democracia que es donde estamos la democracia es un contrato social donde entonces todos tenemos los mismos derechos los mismos deberes entonces se ha planteado la necesidad de las normas las normas se van también creando desarrollando porque pues es imposible con normas escritas controlar la actividad individual porque siempre es más pequeña no puede abarcar toda la inquietud pero si por ejemplo uno empieza a ver que ya lo que es es publicidad ve uno por ejemplo por la calle 80 celular tan verde no sé qué limpio paredes sana entonces no hay ningún tipo de control no tenemos que no tiene eso yo he tenido reuniones por ejemplo con la policía y se me ocurre que podemos distribuir y crear unos sitios emblemáticos entre todos porque por ejemplo no puede ser permitido que en la calle 26 los cementerios las paredes no se respeta un camposanto es lo más sagrado que hay en cualquier cultura en el mundo en cualquier momento de civilización que haya habido y tenemos que empezar a reparar entre todos entre todos unirnos funcionarios en los hospitales públicos yo he tenido la experiencia de trabajar en los dos sectores público y privado especialmente en el sector de derechos humanos y soy soy proactiva me gusta hacer las cosas pienso que la juventud pues es propio de la juventud hacer cuestionamientos sentirse de pronto que uno no tiene espacios creo que es el momento donde más se brinda para todas las personas en el mundo la posibilidad de hacer cosas y se ha vuelto fácil las formas de actuar la gratificación se ha convertido tan inmediata tan fácil que nos falta también los que los mayores nos tocó yo comparto y digo a mis hijos miren todo lo que ustedes tienen eso yo nunca lo vi cuando fui joven cuando los esfuerzos eran diferentes porque cada vez cada persona quiere ser un mundo y somos parte de un mundo somos un mundo individual pero somos parte de un mundo entonces si me gustaría y les quisiera proponer que hiciéramos que pronto este tipo de reuniones escoger los tres sitios de la ciudad y desarrollar con las mismas comunidades un plan de acción mi primera propuesta es limpiar las paredes de los cementerios porque tenemos que tener nuevos valores y tenemos que reconocerlos como comunidad para podernos comunicar hay cosas que son bendecidas otras que no pueden ser bendecidas muchas gracias perdón mayas y luego si pero te cuesta yo quiero replicarlo una de las cosas que están planteando los compañeros y volver a lo que habló planteando el señor no es un secreto que estamos en un contexto histórico de unas transformaciones en las mentalidades en las formas de significación en la revalorización de lo que fue pagar la redundancia valores significativos para otras generaciones y demás y en esto pues ha tenido mucha incidencia el tema de ese enorme desarrollo de la tecnología de información y comunicación es decir los signos de los tiempos es un cambio profundo en la forma de resignificar lo todo de resignificar la vida del universo y demás por otro lado en ese mismo contexto nos encontramos y especialmente en Colombia y es lo que a nosotros nos toca permanentemente nos estamos encontrando con un momento en el que entre esa pérdida de valores el valor del respeto del reconocimiento no el reconocimiento del respeto el valor de la vida el valor de la memoria y demás pues no sé si se han perdido o se han transformado y demás el valor de la democracia por otro lado en repetidas ocasiones se han referido en repetidas ocasiones al tema de la regulación y pues creo que es claro que hay cuestiones que se pueden regular y otras no y que regular siempre nos va a garantizar que se cumpla con el asunto creo que es un momento crítico en el que permanentemente la violencia se viene permeando en nuestras posidianidades en nuestras mentalidades en nuestras formas de actuar y eso pues tiene que ver de alguna manera y lo ha afirmado que ha planteado muy bien en sus trabajos tiene que ver con la pérdida de con la imposibilidad del diálogo llegamos a estos momentos además porque somos muchos en el universo muchos muchos en general y llegamos a ese punto en el que el diálogo no está siendo el medio a través del cual podamos construir los consensos o podamos construir o mantenerlos para decir más es la pérdida del diálogo la que nos tiene en este tipo de instrucciones que se manifiestan con los asesinatos que se ocurren a diario con todas las expresiones de violencia cuando vamos conduciendo se atraviesa el otro bueno eso en todos los escenarios se permite no se aparta de eso entonces mi llamado es recordar un poco a lo que han planteado los españoles efectivamente a que abordemos el asunto desde un tema de educación acudo a la educación porque todavía creo y quiero seguir creyendo en la educación con una vuelta a la construcción al retorno al diálogo como el medio para la construcción de la democracia en su más bella manifestación y en su más bello significado porque la democracia también ha sido permeada hoy en día por esas primeras que es democrático algo cuando el resultado es lo que a mí me conviene y me satisface y si no pues lo sorpedeo o lo saboteo acabo con el otro y demás entonces volver y centrar la discusión es en la construcción y en la reconstrucción y el retorno al diálogo que es el que nos permite tener manifestaciones políticas que ponen en evidencia mi planteamiento contrario frente al otro pero que eso no significa el planteamiento o el respeto del otro y ante eso pues si bien es claro que estos jóvenes pero no son solamente los jóvenes pues no difícilmente se están oficializando en las formas tradicionales de organización a través de registros y demás pero que yo veo una forma de organización de los jóvenes que cada vez toma más peso y que la han transferido empieza con los jóvenes y los pueden vivir a los adultos y es el tema de los colectivos sociales y si bien no están registrados en el que corresponda los colectivos sociales si están teniendo una fuerte incidencia en la construcción y la transformación de los microterritorios y dan cuenta para construir estrategias de desarrollo económico están dando cuenta para construirse sus propios mecanismos de habitabilidad para sanitar sus cuestiones básicas para colectivos artísticos que de muchos muchachos que tengo conocimiento en diferentes escenarios de los mismos muchachos que se vienen cuestionando de esta forma y este problema de la violencia que nos está permeando es de ver a otros jóvenes y ellos mismos los están recogiendo a través del arte y la danza la música y demás y están generando nuevas alternativas de construcción democrática con ellos siempre así manifestando una sensación de segregación por parte de los adultos y de las instituciones en general entonces recogiendo la propuesta que usted nos plantea desde la sociedad de memoria de sermato bellísima además histórica pues hagamos ese ejercicio pero desde la raíz y no voy a permitir traer a colección una cuestión de llamamiento burla que aparece cada rato expresa y es que cuando el señor encuentra a la señora con el amante pues va a ir desde el sofá para que ellos no se vuelvan a juntar entonces no es desde el sofá veamos cuál es lo que está de fondo que también está en torno a ese tema del diálogo y construyamos ese ejercicio precisamente con estos colectivos que pueden ser creo nuestros mejores aliados muy bien tienes tu palabra a mí me parecía importante mencionar y es que a través de estos estudios de los 35 bienes pues no se se concluyó y parte de los deterioros que hemos comentado en los restauradores de bienes muebles estaban asociados a la práctica del escape sobre los emplazamientos de los monumentos entonces pues nosotros también hemos pensado que los jóvenes también necesitan espacios de esparcimiento y entre esos es un espacio para que puedan no nos portar tabla o caminar y que está muy lejos del centro un espacio para ese tipo de prácticas y una de las soluciones también sería construir un espacio pues para que ellos puedan practicar el deporte y el trabajo que ellos mismos lo denominan y quería saber si es una realidad que puede ser difícil de conseguir con el hay un equipo móvil de deportes urbanos y hay un proyecto de construcción de partes vecinales de deportes urbanos entonces no es una prioridad del gobierno sino que se encuentra con una dificultad y es que primero eso implica eliminar zona verde para colocar este tipo de segundo los otros espacios son las plazas públicas y las plazas públicas administradas por el individuo tienen su dificultad pues tiene una comentación que no consideramos por su carácter ministrórico ambiental etcétera no pueden ser ocupadas por ese tipo de nacional pero si se está hablando que se ha visto en ese tipo de porque desde el año 2006 más o menos las impuestas que se han hecho prima de la demanda por parte de jóvenes o de la comunidad de deportes urbanos que es porque nosotros no no se calcula que son unos 30 de deportes urbanos y se que el cobotá tiene unos 7 escenarios para ese tipo de más un nuevo móvil ese tipo de actividades se van a construir más pero no hay espacios en el curso que quisiera rescatar tres elementos que se han tratado acá me parecen interesantes el primero es el esfuerzo o la experiencia que tiene la sociedad en Asociación Diego Asociación Diego porque lo que me parece interesante es la innovación frente digamos somos una sociedad que es jurídico dependiente todos pensamos que lo vamos a resolver con un nuevo pero creo que la experiencia que plantean ustedes abre una posibilidad y es buscar alternativas innovadoras que no tengan que ver con resolver los problemas mediante una norma o una regulación sino como avanzar hacia propuestas creativas que realmente rompan con patrones o que generen incluso propuestas y que orienten de alguna forma que cambien los patrones que tenemos y eso creo que es algo que deberíamos recoger y valorar mucho más que la norma que siempre ha sido como la forma que es necesaria pero que pareciera en muchos de los casos nunca responder suficientemente siempre como que la norma nos faltó una palabra y etcétera entonces la parte de la innovación y la innovación como estrategia para estos procesos me parece fundamental y me parece muy rescatable porque no tienen experiencias concretas hasta con la evidencia de cómo ha modificado una forma eso me parece muy valioso lo segundo respecto de la novia veo algo simulado que trabajamos hace unos años el tema también de los espacios públicos murales carteleras como la publicidad en el espacio público como estrategia y había una preocupación eso cuando la norma trata de estandarizar o de llevar ciertas expresiones que nunca van a llegar a esos lugares en donde cuando estamos hablando de si la pregunta es donde más que buscar en donde nos gustaría hay que también pensar en donde para estas expresiones y eso es parte también de entender al otro entender al otro es saber por qué esos grupos van y se localizan o hacen su publicidad en determinadas zonas y el ejemplo por ejemplo de los caminos y de cómo nosotros construimos caminos peatonales los peatones no van sino que se atraviesan por toda la paz tiene que ver con eso y es un poco ahí traigo el ejemplo del camino de herradura que los campesinos mandan la mula por donde va la mula abre en el camino entonces un ingeniero quedaba aterrado y preguntó oigo ¿ustedes cómo hacen para tener caminos tan valiosos que siempre responden a las necesidades y entonces se dijo no pues mandamos la mula la mula abre y nosotros vamos detrás y dijo ¿qué pasa cuando no tienen mulas? entonces dicen pues llamamos ingenieros es lo mismo que nos pasa nosotros más o menos cuando no hay mulas entonces vamos nosotros y decimos ¿dónde? creo que esa reflexión sobre la norma vale la pena es hasta donde nosotros también podemos entender al otro para generar unos espacios que realmente a ese otro también le sirvan también le sean y final es un poco rescatar el espacio público es una construcción colectiva o sea no está dado ¿qué es el espacio público y qué tan valioso es para nosotros? no es algo que todo que esté definido es algo que tenemos que construir y yo siento que en eso sí nosotros tenemos toda una oportunidad ¿qué realmente es para esta sociedad ese espacio público? ¿por qué hay estas transgresiones? ¿por qué? que para nosotros son transgresiones ¿o qué es lo que nos está diciendo? ¿y cómo podemos llegar a realmente valorar ese espacio público que hoy para este es tan valioso pero que no necesariamente puede que para toda la sociedad que es finalmente los que están activos en la luz una de las evidencias que se ha encontrado en los estudios que tratan de regular el comportamiento de los grafiteros muestra que existe una evolución del grafite tendencia digamoslo así y cuando se ha tratado de establecer restricciones ya sea a través de la norma mediante acciones policivas lo que se hace generalmente lo que es el efecto primero es exacerbar el mal sobre los monumentos sobre los muros de la ciudad y quizás por eso en algunos países lo que han optado es por dejarlo pasar es decir al reconocer que es una tendencia que cambia es decir modifica y que no responde a la represión entonces lo que hacen algunos es dejarlo pasar y la otra alternativa es acudiendo al principio del síndrome de las ventanas rotas es limpiar inmediatamente ¿por qué decirse? limpiar inmediatamente pasa por ejemplo en los campos universitarios en las universidades públicas la universidad pedagógica nacional la universidad nacional ¿qué es lo que hacen los administradores de la ciudad? no pueden contar la libertad de expresión de los estudiantes y lo que hacen es invertir gran cantidad de dinero seguramente en limpiar el hecho de que el espacio se mantenga limpio hace que las personas se sientan apropiadas de él y cuando se vuelve a evitar con gravitis se vuelve otra vez a evitar y permanentemente estamos en ese juego pero los mecanismos de represión no han funcionado en estos casos Oscar yo quisiera en consonancia con las intervenciones que se preocupara en la operada hace hincapié en que es importante reflexionar el espacio público la dimensión social del espacio público desde esa categoría porque yo escucho que gran parte de las soluciones las problematizaciones se hacen desde una racionalidad de civilización barbar me voy a explicar cuando llegaron aquí los conquistadores nos impusieron unos ciudades de ser y donde los otros eran los bárbaros los otros eran los civilizados y esa lógica yo la sigo escuchando acá hablamos de control de normatividad de vándalo y ahí lo único que nos estamos imponiendo es una lógica de una racionalidad deseable un ser deseable y uno que es indeseable o que tiene que ser perseguido o que tiene que ser transformado o que tiene que ser reeducado pero cuando nos traen las compañeras el concepto del otro nos permiten romper con esa racionalidad y más bien empezar a hablar de una racionalidad ambiental una racionalidad de la diversidad una racionalidad de la otredad y eso implica la posibilidad de dialogar con el otro y ese diálogo del otro es reconocer el otro como legítimo otro como un otro que tiene otras formas de relacionarse con el espacio público otra forma de relacionarse con los otros habitantes de la ciudad otra forma de expresarse y otras formas de manifestarse estéticamente fuera de los parámetros deseables por ejemplo del arte etc. reconocer al otro implica una posibilidad de redimensionar el espacio público más allá de poner deseables normativos que nos configuren porque eso siempre va a generar la atención y la necesidad de controlar de manera reiterada para disciplinar a la persona pero yo cuando tengo la posibilidad de dialogar con el otro que es de pronto el caso que tú traes de que dialogar con colegios de dialogar con el grafitero de mirar qué es la experiencia de grafitearse a ir a la una de la mañana escaparse que el papá no lo vea de la casa y en la calle estar pintando y recorrer los tarros porque ya viene la policía y esconderse o sea toda esa dimensión de esa persona si la recuperamos de pronto nos descolocamos de las formas en que estamos hablando y nos permitiría problematizarlo desde otro lugar y yo creo que ahí es cuando el escenario de la pedagogía en especial la pedagogía urbana nos va a permitir si recuperamos esa posibilidad de que el otro hable de que el otro piense de que el otro diga así y no pregunte otra dimensión de la reflexión de lo social porque si no se creyamos en lógicas de control disciplinarias que lo único que van a hacer es seguir generando resistencias y lógicas que el doctor Párrafo acabó de plantear de que no se crean de que no se crean con este tema de espacio público y de que soy para una investigación quiero contar un poco que es como tal vez que salga un poco del tema pero lo que quiero plantear es que para mí a partir también de esa investigación que dice hay una génesis de este problema en el abordaje del espacio público y es la práctica cada vez o sea a nuestros ingenieros arquitectos o sea todos aquellos que tienen esta profesión que tienen que que está la predominancia en el diseño del espacio público pues todos estos discursos que nosotros estamos exponiendo acá no serán ¿sí? de hecho digamos como que los grandes arquitectos son de mi formación de pregrados en arquitectura por eso también en una autocrítica me he movido mucho en el tema de gestión social en el tema de infraestructura y de espacio público pero para mí en esto de muchos años de estarlo mirando y estarlo mirando en el Instituto de Desarrollo Urbano en el tema de espacio público el tema está también desde la carrera ¿cuál es la formación que le estamos dando a los arquitectos y a los ingenieros arquitectos sobre todo digamos en cómo abordar ese espacio público cuando el predominio está sobre una dimensión físico-espacial sobre todo ¿sí? y ese tema es componente de tener en cuenta al otro de tener en cuenta el discurso de esas comunidades que los que quieren si los jóvenes quieren hacer grafitis si con esperanza que nos conocemos como yo lo mencionaba hace mucho tiempo son unos proyectos bellísimos en los cuales digamos hicimos hace muchos años un tema de un concurso de parques barriales pidiéndole a la gente que era lo que quería cada uno de esos parques y que no se convirtiera en un tema de un sello o sea hacemos parques barriales eso ha cambiado un poco pero lo hacemos igual en GENEC en Ciudad Bolívar en Musaquer hablamos del mobiliario urbano entonces el mobiliario urbano si bien obviamente le hace un aporte a la ciudad pues es un sello también que se da y si uno mira las 20 localidades inclusive va más al detalle de cada localidad de UPC son unos territorios unas comunidades unos comportamientos diferentes entonces el llamado de atención es que yo en estos años que llevo trabajando en este tratado siempre hacer como ese vínculo entre lo que es la academia y la institución yo estoy en la facultad de una especialización de diseño urbano y lo primero que trato con los estudiantes es un poco yo digo yo hago la tarea sin modo de chico un poco cuando definitivamente esos diseños contemplan que es lo que quiere la gente de esos territorios claro eso traspasa por una cantidad de cosas políticas jurídicas pero finalmente lo que se debería buscar desde las universidades y que eso llegara a través de las instituciones es una mirada internacional en un abordaje del espacio público muy bien Mónica pero no tiene que ver con el tema pero se acomoda mucho a lo que ahora decían aquí y decían allá y es que eso tiene que ver con la FIGIS pero el grupo de colectivos de bicicleta ha hecho trabajo en torno a la participación del espacio público y eso tiene que ver mucho con el tema de los colectivos que ya mencionaba el IDRE ha generado espacios muchos espacios en torno a la conducción del uso de la bicicleta sobre todo un espacio específico para los estudiantes de la forma entonces creo que también es empezar a lo que todos han dicho es que efectivamente se cuente con lo que piensan estas personas para que ellos también hagan parte del espacio público y nos sigamos apropiando de pronto por allí decían ahora que es cómera de nadie pero finalmente es sobre todo yo no soy de esta ciudad pero yo no soy de esta ciudad como si para mí y creo que también es un ejercicio muy individual de cómo nosotras y hay que pensar en los grupos y saber qué piensan para que efectivamente la ciudad también se acomode a todos los que la usamos pues yo quería hablar después de escucharlos a todos también soy arquitecto también trabajo en este sector público en el privado en la academia ya voy a llegar a los 50 años cuídate mis primeros 50 mis primeros 50 ya viví en Bogotá y creo que de toda esta reflexión rescataría otra cosa que le he dicho y soy papá y yo estoy completamente seguro que el tema es de la familia y estoy completamente seguro que ninguna de mis hijas saldría a la serie en la fin así tuvieran algo que contar o algo a quien reclamar o algo que decir eso se nos ocurriría de otra forma muy distinta por el diálogo también estoy seguro que puedo ir a otra ciudad así no sea la mía y no la voy a agredir porque fui formado para no agredirlo para dialogar cuando tengo un problema para manifestarme de otra forma y cuando era chiquito si yo regaba el helado o que no sabía pues lo tenía que limpiar y recibía una instrucción y si lo volvía a hacer recibía una sanción era un castigo y hoy de grande no lo riego ¿cierto? yo creo que quiero llevar este discurso a una cosa muy simplista yo quiero no hacer la reduccionista sino simple creo que el tema es un tema de educación y los jóvenes que salgan a la calle a pintar de noche o a hacerlo o a poner su firma a matar su territorio es porque no saben otra forma de expresarse porque no se las han enseñado y porque creen que esa es la forma de comunicarse con ellos mismos y con su entorno y seguramente sus espacios propios su clóset su maleta su mochila está así de desordenada y es así de rebelde porque ellos se quieren la que se manifiestan así eso es un tema que viene de chiquitos por lo tanto no se resuelve ni con la norma que hay que hacerla pero también hay que seguir pinteando el auto y luego pero también hay que enseñar a morir a llevar entonces creo que hay que atacar la de frente desde la academia que dice pero desde la casa el muchacho que llega a los 19 años a la universidad y no le enseñaron eso no lo va a aprender no lo hace lo aprende cuando está en la casa en la universidad ya no aprende ni a los 50 nos aprendemos entonces creo que es un tema de política de país de familia y lo último es que si está pasando alguien tiene una cosa que nos pareció muy mal y es que quizás nos estamos rebelando contra nuestra ciudad porque no estamos contentos con la ciudad que nos están dando nuestros gobernantes Bogotá no era así Cali no es así ni Baguette tampoco ni Medellín no hay una ciudad en Colombia que tenga tantos grafitis pero no son otros grafitis como expresiones sino como marcas de agresiones no hay otra y en Bogotá no había habido esto hace 10 años no había esto esto es de hace 4 años para acá y si usted mira la historia es por qué y recojo lo último que tiene que ver con lo que decía y le decían otros yo creo que el espacio es una condicionante para el comportamiento del ser humano si el espacio está limpio y si el espacio es agradable aún no se le ocurre hallar usted no es capaz de tirarle nada en la mitad de la sala de la casa lo hace en el clóset suyo que está vuelto nada o debajo de la cama pero en la mitad de la sala no lo hace así no haya tenido educación entonces yo también creo que esas experiencias que Ida nos ha contado son muy válidas también creo que es un tema de Estado que si esta ciudad no nos trata bien los jóvenes como no se sabe manifestar pues la tratan mal y por eso está así pero también hay que limpiarla ya estoy de acuerdo porque si infirman pues limpia y hay que hacerlo veinte veces veinte veces hay que limpiar o cien y si el que se orina en el monumento pues hay que enseñarle que no y hay que reprimirlo y hay que decirle que no y limpiar veinte veces eso es lo que se puede hacer Mauricio Camilo Illa todo Mauricio Mauricio Illa Juan Buenos días soy Mauricio Rico soy director de Corpo de Clima hoy llegué un poquito tarde pero los he seguido por las charlas si por Twitter si allá que bueno te están inscribiendo yo le yo tengo un documento que aprobó la Contraloría Distrital que se lo estaba enviando aquí a Lina Alejandro a poquitos pero lo que me preocupa es que ese documento se produjo o se escribió en el año 95 cuando uno se lo lee es la misma discusión de hoy o sea durante 17 18 años no hemos avanzado un milímetro en que hacer con el espacio público porque la discusión sigue siendo exactamente la misma y yo quiero hacérselo llegar para que a través de la cámara de la conversión se lo lean y van a ver no había ley 388 porque era antes de eso estábamos en la ley novela estábamos en una cantidad de cosas pero la discusión era la misma y durante todo este tiempo lo único que hemos hecho es elucubularse en una cantidad de cosas pero no hemos avanzado un centímetro en un milímetro en que hacer con el espacio público y eso me preocupa sobremanera porque es que seguimos en esas reflexiones y en esas discusiones filosóficas y no se produce nada tranquilo el segundo punto y estoy de acuerdo con Andrés un tema fundamental es cómo lo uso y cómo me comporto yo con ese entorno cualquiera que sea la calle la quebrada la ronda el parque la plaza mi hijo donde yo vivo el parqueadero y ese es un tema cultural y es un tema educativo en el cual estamos en pañales porque cuando yo hago una cosa que cruza la línea del respeto hacia los demás estoy agrediendo por cualquier lado que se le mire yo no sé si el graffiti sea bueno o sea malo ayer me puse a leer y ahí me dijo todas las investigaciones que uno quiera sobre el graffiti que más lo que hacen es como que aceptémoslo digamos eso ya es como y hemos aceptado el graffiti las tribus urbanas son una cantidad de cosas que están sucediendo en las ciudades más porque no sabemos qué hacer con ellas las aceptamos las tolero y las tolero pero no como una forma adecuada de usar y de comportar lo que es de todos y creo que ahí nos falta un trabajo muy grande por ahí es donde deberíamos iniciar yo soy arquitecto también y soy calificador urbano entonces el espacio público finalmente y lo que vemos hasta el día de hoy no ha sido pensado y no ha sido planeado sino es la resultante de muchas cosas es la resultante de construir edificios es la resultante de generar usos y actividades sobre esos edificios o sobre el espacio abierto es el resultado de que todos creemos que eso es nuestro y lo usamos de la manera que yo la interpreto que es mía entonces el que necesita sustento pues vende en el espacio público el que necesita mostrar su desacuerdo pinta el espacio público el que necesita vender coloca avisos en el espacio público y cada uno de nosotros nos apropiamos a nuestra manera de ese espacio que creemos que primero que es solo mío y cada uno de nosotros pensamos que es solo mío es solo mi interpreto y me apropio de él a mi manera sin pensar en el otro el otro me tiene sin cuidado y cada uno el que no me plante el resto no me a mi solamente me interesa vender el resto me tiene sin cuidado el de los avisos el de Pepe Pegotero pues eso es un problema y el resto lo tiene sin cuidado el de la bicicleta que va por el andén que tiene sin cuidado él necesita llegar el de las motos que también anda por el andén pues igual entonces creo que le hemos generado una serie de atributos al espacio público dejándonos en lo sencillo en lo mejor esperanza esperanza que estaba acá el camino y finalmente el espacio público es un camino donde yo me puedo encontrar con el vecino de la otra vereda y hablamos de una conversación es un espacio social por excelencia pero en el cual nadie debería ser el dueño de eso ni nadie debería apropiarse con expresiones que para mi el graffiti y todo lo que sucede es una agresión para el resto de las personas porque tenemos que orinarse en el andén o dejar que el perro ponga su excremento en el andén es una agresión hacia los demás ciudadanos y creo que hay que volverlo más sencillo cuando las discusiones que hemos visto aquí con el marco regulatorio del proyecto económico del espacio público es más grande el nombre que lo que estamos haciendo con unas discusiones muy grandes y creo que esto hay que volverlo más sencillo en el comportamiento de la cultura ciudadana y en el cómo usa adecuadamente ese entorno que es de todos gracias y nada si básicamente quería como comentar que efectivamente comparte con uno y si no vamos regalar el espacio público porque eso lo regalamos a la expresión de los jóvenes incomprendidos los patineteros entonces quieren brincar y saltar en el mobiliario y los comerciantes quieren vender yogures y o sea se nos vuelven sin límites yo creo que como en la educación que decía hay que tener límites y sostenerlos porque solo empezamos a ver toda esta desbandada de la invasión del espacio público de tiempo para acá porque se desdibujaron los límites porque no tuvimos como la claridad de mantener ciertos límites y de verdad pienso que es un tema de regulación de una regulación sencilla pero muy coherente porque en la incoherencia de la regulación o en el vacío es que dices tú es por donde realmente se vuelan y por donde los con los que hemos hablado dicen saluda la bandera pero también quiero llamar la atención sobre el tema de las opciones porque efectivamente hay unas energías y unas necesidades que por más de que digamos como el cuerpo de sofá no está prendiendo los ojos realmente se van a seguir dando siempre y cuando nos busquemos otros unas opciones unas opciones que sean aceptables desde el interés general que es el espacio público y desde el interés individual que es la fachada de mi casa o de mi edificio nadie tiene que rayar esos dos intereses hay que garantizarlos es que regalarlos es pues es también una injusticia frente a los derechos colectivos y los derechos individual entonces el reto es difícil pero creo que también están las opciones busquemos unas opciones que les permitan canalizar esas energías sin regalar el espacio porque es muy peligroso muy bien gracias de acuerdo con lo que les pensaba a las personas Andrés y Einta quiero tomarlos a ustedes desde una visión desde lo privado ¿cierto? como fundación nosotros hemos luego de mirar el graffiti el garabato el dibujo todo este tipo de cosas que son evidentemente problemas de tipo sociológico de comunicación en fin hay una gran cantidad de factores ahí nosotros decidimos hacer algo y planteamos desde la fundación lo que se llama Restauramos la escultura en Bogotá esa propuesta tiene dos características la primera que está ubicada sobre el museo viático en la calle 26 es recuperar y restaurar todas las obras que están desde la carrera 108 hasta la carrera 7 un poco más abajo es decir que entra hasta la obra del maestro Otero en la calle 25 carrera 3 que lleva 40 años en franco anterior desde ese punto de vista nosotros tomamos la decisión de proponer un trabajo de restauración con base en algo que planteaba Andrés en hace un momento y es que uno no es capaz de botar el helado en la sala de la casa y lo hace en el clóset estas esculturas de la calle 26 han vuelto en el clóset han perdido su identidad han perdido su significancia en la comunidad no existe quiero contarles llevamos algo más de un año golpeando puertas sobre este trabajo y encontramos que en muchos lugares nos preguntan ¿cuáles esculturas? es que en la 26 hay unas esculturas ¿trai esculturas? ah sí señores que está parado con la corbatica esa es la más icónica luego comenzamos por esa esa es la primera que comenzamos nosotros propusimos trabajar con instituciones de distritos con el distrito distrital de patrimonio que nos ha abierto las puertas y nos ha colaborado en ese sentido ajustándonos a lo que ellos piden ellos tienen una serie de de pasos a seguir a los cuales nos ajustamos nosotros y queremos involucrar a la empresa privada para recolectar los dineros porque este es un trabajo muy de fondo volviendo a que uno no toca lo que ya está limpio como ustedes también lo plantean en la es que la propuesta que nosotros hacemos de restauración tiene como tres aspectos el primero la restauración misma de la obra con base en una serie de conceptos técnicos y tecnológicos con el apoyo del instituto distrital digamos estamos metidos dentro de ese concepto de la restauración técnica de una pieza que tiene unas características morfodóricas etcétera un segundo aspecto que tiene que ver con la recuperación del entorno ¿cierto? en la calle 26 se presta mucho porque está toda la ciclovía si nosotros restauramos damos color y recuperamos nuevamente el espacio no las matas que se están comiendo las esculturas sino que limpiamos ampliamos tenemos una propuesta con arquitectos reconocidos y con restauradores de renombre también para que las personas que anden por la calle 26 que aprovechen la ciclovía y que vayan en el transmilenio sepan que existen unas obras de arte que están ahí emplazadas no porque se van a emplazar a unos locos artistas que son corridos sino porque es una política además esas están puestas ahí porque es en algo que se llama el museo vial que planteó el presidente Gaviria en su momento o unas connotaciones de una reunión panamericana en fin eso tenía todo un concepto que pretendía conmemorar un evento que se llevó a cabo nadie tiene ni idea de eso luego consideramos que ese es el punto importante y el tercer aspecto que queremos nosotros resaltar sobre esa restauración tiene que ver con que nosotros ofrecemos 12 meses de mantenimiento de escultura no es arreglarla y dejarla y volver a pintar dentro de 6 meses o 7 años o 10 años cuando mis nietos estén otra vez ahí tratando de recuperar la obra de Negrete o de cualquier otro ¿de acuerdo? comentaba hace poquito que algo más del 30% del valor de la restauración lo consume el producto antigrafite que queremos emplear para que no sea más fácil de recuperar como les dieron las monjitas por el edificio nosotros no pudimos emplear ese producto porque es un producto pensado para piedra y otro tipo de materiales luego tuvimos que buscarlo afuera en Colombia hay incipientes esfuerzos para producir ese tipo de materiales pero no dar los resultados a medida ni largo plazo entonces juntando esos tres elementos de la restauración más que la restauración de la intervención sobre la obra pretendemos nosotros decir si hay que pintarla durante 12 veces 100 veces en un año lo vamos a hacer porque dentro de los dineros está contemplado eso ¿si? con el ánimo de que las personas que estén sobre la 26 la reconozcan y por la 26 camina mucha gente mucha gente el otro aspecto es la vida de Transmilenio la vida de Transmilenio tiene unos bajones que se emplean para tomar el autobús obviamente pero para hacer campañas publicitarias que bien puede ser campañas sociales desde el punto de vista de recordarle a la gente que a media cuadra de esa estación existe la obra que se llama Eclipse de una señora que se llama Ángela Curría que vive en México y que la construyó en tal día tal fecha para tal cosa entonces consideramos que que si nosotros podemos vender esa idea nos ha costado mucho trabajo pero ya vamos adelantados creo que podemos empezar a hacer algo porque es que yo trabajé con el Estado muchísimos y desde el Estado tenemos toda la idea de la normatividad de la prohibición de la de la represión más no de la educación la educación se da por varios desde varios puntos de vista ¿cierto? se da porque lo siento en un aula y le enseño cosas o se da porque lo llevo a los pasos por costumbre en fin hay una serie de cosas de manera que nosotros tomamos esa determinación y aprovechamos pues el el tortito de hora aquí con ustedes grandes personajes para decirles que estamos tratando perdón a buscar más además si hay bienvenido ahora reparto tarjetas no me preocupen tú tienes la palabra en vez yo quiero expresar que es muy importante en este aspecto yo creo que debemos aprender a respetar nuestro paso público es de todos pero igual a todos nos duele que lo rallen que lo pinten de una forma que lo pinten de otra independientemente que no se ha podido plasmar el concepto de que es un tratito y cuáles son los murales de arte creo que eso debe ser muy claro debe ser muy claro donde se van a hacer y creo que el tema puede ser puede ir por la parte de las sanciones porque pues lamentablemente aquí en Colombia muchas cosas funcionan así y creo que es imposible que una persona intumural y llegue a otra persona y lo raye sin estúpulos sin pensar en que la otra persona no sé que nos costó a todos de nuestros impuestos las culturas a lo que sea yo creo que es un tema de respeto y sí creo que debe haber normas nacional muy bien tú querés el ánimo de ser repetitivo como todo lo que se ha dicho y era un poco en respuesta a lo que usted estaba comentando yo creo que el tema de la educación no únicamente se ciña a la educación de los niños yo creo que el tema cultura ciudadana por ejemplo y la educación ciudadana frente a la educación y el espacio público sigues o debería ser un tema muy importante para la ciudad que se devolvamos de lado y pues digamos que creo que eso hace parte respecto a el espacio público creo que también digamos hay que abrirse a las nuevas formas de la educación ciudadana por ejemplo con el debate y todo y no hay que decir que son expresiones con las que tenemos que vivir pero no son las ideales yo no digamos me parece complicado decir en ese sentido si es lo ideal o no yo creo que la ciudad debe tener estos nuevos espacios y es muy importante digamos poder interactuar con ellos obviamente sin regalar el espacio público sino mirando cómo podemos convivir todos con eso no veamos entre comillas manifestaciones del Estado porque tampoco son nuevas manifestaciones un tema de grafiti porque es una historia lejana digamos en las ciudades y digamos son manifestaciones que se presentan en todas las ciudades del mundo inclusive con muy buenas condiciones de vida ese fenómeno se presenta y digamos que es un fenómeno interesante ver cómo se le abre ese espacio y cómo convivimos con ese espacio entonces creo que me parece yo creo que ese es un consenso importante en que digamos lo que se está haciendo frente al grafiti abriendo esos espacios son ejercicios muy importantes y digamos que creo que la discusión no está si lo dejamos hacer o no lo dejamos hacer sino finalmente cómo a través también de la cultura ciudadana no únicamente la regulación legal que es importante pero con ya lo que todos hemos dicho de todas maneras no es suficiente eso no va a dejar sino cómo también digamos abrimos estos espacios y podemos interactuar con ellos y con un ejercicio de cultura ciudadana un poco más dulcioso de una política pública pues se logra regular esos espacios en esta zona como María Díaz me comentaba Andrea bueno yo pienso escuchando las intervenciones y desde mi experiencia como investigadora en los espacios que estamos pensando mucho en quien hace el graffiti en las personas que están usando el espacio público directamente pero tal vez tenemos que también pensar en quienes aportamos a construir el espacio público desde un aporte que no es fáctico me explico es la madre que está en su casa que también aporta a la construcción de ese ciudadano que va a salir al espacio público a usarlo es pensar también en el padre de familia es pensar no solamente en la persona que está usando el espacio público de manera transitoria entonces por eso a mí me hace mucha me pone a pensar mucho el tema de la normatividad el tema de la normatividad y cuando cuando ya está expedida y se piensa en una restricción de comportamientos está dejando de lado pienso yo eso que está detrás de el comportamiento que se puede hacer fáctico en el espacio público urbano entonces un poco es el llamado también a que pensemos que no solamente las personas que usan el espacio público y que hacen o dejan de hacer grafitis o que arrojan o arrojan basura son los que están construyendo también hay otro tipo de aportes que se puede hacer desde la academia o desde el colegio desde la investigación a nivel o a distintos tipos de de niveles que tenemos que pensar cómo puede ser nuestro aporte en esa construcción de espacio público además esto pasa también por la manera en que concebimos el espacio público urbano yo por ejemplo me voy muy contenta de pensar en que el espacio público urbano deja de ser visto desde su calidad por la cantidad de metros cuadrados que tiene esa es una discusión que está totalmente replanteada pero que pareciera que todavía en algunos niveles sigue siendo lo más importante yo soy arquitecta pero de hecho pienso que aunque la dimensión espacial es importante pues no es la única claramente la expresión la comunicación otro tipo de dimensiones están ahí fluctuando en la concepción del espacio público urbano pero ya es pienso yo un paso bastante importante tener en cuenta que la concepción del espacio público urbano está pasando ya de una serie de dimensiones que nos hace preocuparnos por otro tipo de cosas eso por un lado por el otro pues lo que estoy diciendo en torno a la corte que no es fáctico a la construcción del espacio público urbano entonces ese tipo de políticas y de pienso yo de posibilidades para que la persona deje de pintar grafitis por ejemplo tendría que pasar también por un tipo de políticas que se preocupen por quienes aportan a la construcción del ciudadano que usa el espacio público urbano o sea eso tiene otro nivel de profundización y una última cosa que yo me cuestiono es en torno a que a nivel institucional por ejemplo cómo se está dando esa articulación de los intereses sobre un mismo objeto de estudio en este caso el espacio público urbano porque pareciera que se habla del espacio público urbano desde distintos tipos de intereses desde los cuales pareciera que la mirada institucional impera pero eso también tendría que pasar por la articulación de cómo se concibe el espacio público en pro de una bueno de una manera de concebirse en pro de una manera de verse para el ciudadano en general y cómo desde las instituciones y desde la academia y desde otros roles que tenemos en la sociedad comenzamos a aportar en fin últimas al mismo espacio público urbano porque pareciera que desde cada institución se habla desde una concepción distinta del espacio público urbano dependiendo de unos intereses pero entonces pienso yo que la visión tendría que ir mucho más allá porque cuando cuando se habla del mismo espacio público urbano no somos nosotros únicamente el tipo de persona que lo ocupamos y hacemos uso si escuchamos al habitante de la calle seguramente nos va a derrumbar los argumentos que tenemos entonces digo yo hay que también y un poco de incoherencia con lo que se ha dicho tener en cuenta al otro y además que ese tipo de argumentos que nos puedan dar cuenta nosotros de un sustento para tomar decisiones pues también mire ese otro perfil esa otra cara de la moneda porque de lo contrario pues hablar desde lo que yo creo pues resulta no tan complicado pero si yo me abro ya a mirar ese otro tipo de visiones que se pueden tener sobre el mismo espacio público que está conformado en una parte por una dimensión espacial pues yo creo que el reto es mayor entonces yo creo que hay distintos niveles de discusión la pregunta que el profesor hace al principio abre la puerta pero la discusión está atravesando distintos niveles yo creo que sería bastante dispendioso además tratar de agrupar todo esto bajo un solo nivel yo creo que hay unas cosas que se van para un lado hay otras cosas que se van para el otro porque de lo contrario sería una cuestión tremendamente pienso yo casi que reduccionista tratar de de atrapar todas las dimensiones nosotros aquí estamos hablando de muchas cosas sobre el mismo tema en un solo plano de la discusión y eso tendría que arrocar un nivel de propuestas me imagino que ya en otra reunión o en otro nivel pero las propuestas tienen que girar en torno a un modelo porque no podemos disparar todos para el lado que nosotros consideremos entonces ahí está la apuesta además del plano de ponernos a decir está bien está mal me parece o no parece de todo que es de nadie está en que lo que hemos articular nuestras concepciones en torno a una manera de percibir el espacio público urbano de hecho lo vuelvo a decir no es el plano espacial es el plano social es el plano económico es el plano de gestión es el plano normativo y demás entonces el esfuerzo además de decir si está bien o no está bien lo que se está haciendo como unas personas una minoría está haciendo uso del espacio público es que nosotros también aportemos a lograr articular nuestras percepciones o nuestros intereses porque es lo contrario nunca va a haber un consenso porque cada quien tiene unos intereses distintos muy bien muy bien yo quería como yo creo que parte un poco mirar un poco hacia atrás pensaba como en dos momentos pues que el grafico estuvo con la agenda de la ciudad sobre todo en uno en particular en un episodio en los años 80 hubo una hoja importante que muchos tenían más que grafos tags eran textos cortos tweets en la época en los en los caños en el norte de Bogotá creo que yo recuerdo y pasó ocurrió no cabía uno más de repente pasó y no sé si hubo una política pública ahí sería algo igual no lo sé después viene otro momento a finales es el momento cuando aparece el tema de las barras de fútbol como problema como asunto que también se desbordó también fue motivo y también fue motivo de tema pues de asunto de discusión y entiendo que ahí hubo una experiencia que valdría la pena de también recuperar en la medida que se trabajó a través de goles en paz y no estoy mal con las barras y sin tanta represión aunque hubo represión sin duda se logró irregular y son experiencias que dónde están por qué no no lo rescatamos 99 98 99 está y es decir cero arte pues cero valor estético y se logró que para años después el tema no desapareciera pero sí se fue en una regulación un poco el tema de la pena que ha pasado no es una primera vez se ha pasado en la primera esa primera vez alguien más quiere anotar algo yo quiero hacer un aporte ahí completamente de acuerdo con lo que estaba diciendo el señor y es creo que ahí lo que tiene más validez es la sanción social de los mismos pares que fue un poco lo que se hizo con ese programa que se implementó hace algunos años ante los jóvenes digamos que es propio de su comportamiento que buscan la aceptación y la pertenencia a un grupo pero cuando son tus propios pares los que te señalan y rechazan tu comportamiento efectivamente dejas de hacerlo entonces para llegar obviamente a cambiar todas estas dinámicas sociales que los han llevado a esas expresiones de artes o de expresión política o como quieran llamarlo que es el graffiti se necesitan muchísimos años de educación y de etnología se toman más de 10 años generar ese cambio de conciencia que tienen que empezar los adultos para que cuando mis hijos lleguen a esa edad en la que supuestamente se pondrían a hacer de afilis sean ellos mismos quienes sancionen a sus pares socialmente más que la sanción por norma por ley digamos más que un castigo desde ese punto de vista ahí es mucho más efectivo la sanción social de parte de los padres entonces creo que hay dos caminos a trabajar y es esta parte de concientización apuntándole 100% a los adultos para generar este cambio digamos en un plazo a mediano y a largo en un plazo en un plazo mediano y largo y el otro camino es la generación es generar opciones positivas que no se vuelvan una agresión hacia la sociedad en cuanto al aprovechamiento del espacio público para este tipo de expresiones creo que son como los dos caminos en los que hay que apuntarle simultáneamente de lo contrario bueno quisiéramos cerrar este interesante conversatorio con algunas notas que estoy tomando que me permiten diferenciar entre unas hipótesis que explican el comportamiento de las personas que deterioran según un punto de vista los monumentos o que hacen expresiones artísticas en distintos sitios de la ciudad y del grupo de propuestas que me parece a mí que se han presentado acá por supuesto esto requerirá de una mayor elaboración que dará lugar a un documento que esperamos tener accesible a partir de enero o febrero la universidad piloto de Colombia a través de su maestría que se nos van a que su directora nos ha ofrecido la revista papeles de coyuntura para hacer la publicación de lo que ha sido la síntesis de estos conversatorios de tal manera que a partir del año entrante vamos a tener acceso a esta información se han propuesto varias hipótesis tratando de explicar esta situación este fenómeno esta problemática por una parte se ha dicho que los jóvenes no saben comunicarse que recurren al graffiti porque sus medios de comunicación quizás no son los más adecuados les ha enseñado la forma más apropiada de hacerlo en ese mismo sentido se ha afirmado que no hay suficientes espacios democráticos para la comunidad y los muros de la ciudad quizás los monumentos se constituyen en unas formas de comunicación porque no hay esos canales abiertos para los jóvenes se ha argumentado que no existen suficientes programas que distraigan que den la oportunidad para formar a estos jóvenes de ocupar por ejemplo tiempo libre y en la medida en que es la hipótesis táxica en la medida en que no hay estos espacios de socialización de recreación seguramente si implica en la hipótesis tienen que a estas formas de aventura de riesgo que puede ser excitante para la población joven por otra parte se ha argumentado que no hay espacios específicos para hacer los grafitis y en la medida en que no hay información al respecto pues es por eso que se recurre al deterioro o actos vandálicos sobre monumentos sobre los muros o las culatas de los edificios también se ha dicho que la ciudad no es incluyente que la ciudad es represiva y que una reacción ante eso es precisamente el grafiti Marta Cecilia García una de nuestras ponentes en el panel anterior decía que los actos que nosotros consideramos vandálicos no lo son para gran parte de la población porque lo que ellos están tratando de manifestar es que precisamente la ciudad no los incluye que lo que hay es una tensión entre unos valores que vemos representados en el espacio público valores que son compartidos por la clase media pero que para aquellas personas que vienen desplazados por la violencia no significa nada el tener la ciudad limpia o tener teléfonos públicos o tener obras de arte y que por eso lo que explica esa reacción frente a la ciudad que nosotros algunos identificaríamos como vandálicos es simplemente una reacción precisamente llamando a la atención sobre la necesidad de tener una ciudad más inteligente por otra parte se ha argumentado también que el ambiente actúa como un determinante del comportamiento ¿en qué medida? en la medida en que si el ambiente está conservado está preservado está limpio en buena parte determina que nuestro comportamiento no se presente deteriorando bien estas son algunas de las hipótesis ¿qué soluciones se han propuesto? a mi manera de ver he identificado como cuatro perdón como diez soluciones ¿sí? en primer lugar la defensa es de la arquitectura uno observa en la ciudad que los arquitectos están tratando de proteger los edificios de los grafites ¿cómo lo hacen? creando cercas vivas colocando vegetación sobre los muros pero también colocando vidrio o haciendo que las paredes sean lo suficientemente llanas con ciertos materiales que faciliten la limpieza digamos esas son soluciones desde la perspectiva arquitectónica desde la perspectiva de la que debe hacer la ciudad una de las propuestas que se hace es mantener los espacios siempre limpios utilizar por ejemplo pinturas protectoras ¿sí? o recurrir a paneles móviles donde las personas puedan expresarse y que puedan mantenerse durante un determinado periodo de tiempo que esperamos que no sea demasiado prolongado por otra parte fortalecer el código de ética como una solución también arquitectónica y es que ciertos muros de la ciudad que se suelen utilizar como grafitis sean más bien obras de arte porque el grafitero según se intuye tiene un código de ética y en la medida en que ve allí algún material bien elaborado no va a deteriorarlo no va a pintar sobre este otra posible solución es promover programas de ocupación para los jóvenes como actores de la vida de la ciudad desarrollar más programas orientados a la ocupación del tiempo libre en espacios abiertos en los espacios que hemos denominado que se han denominado como deportes urbanos otra solución podría pensarse es dejarlos pasar si consideramos que son una moda lo peor que podríamos hacer es tratar de reprimirla lo que pasa como cuando alguno de nuestros hijos nos sale con el piercing o con el peinado extrapararlo lo peor que uno puede hacer es mandarse cortar el pelo o el piercing pegarle el grito diciendo que se quita el piercing porque eso genera por el contrario un contraste de comportamiento que nos va a generar más tensión una posibilidad podría ser esa por supuesto desde la norma precisar quizás donde debe hacerse el grafiki donde es permitido y suministrar información acerca de esto porque se supone que en la medida en que no se conozca no se difunda los espacios donde se puede hacer el grafiki es probable que las personas lo hagan en sitios donde a la sociedad en general le molesta bien por supuesto la educación los planteamientos que se han hecho aquí apuntan a que es necesario fortalecer la educación desde la familia en las universidades establecer diálogo con las personas con distintos centros de la sociedad en una forma de educar a las personas en aquello que consideramos los comportamientos más responsables frente a nuestra ciudad apuntando a la identidad con la ciudad fortalecer la identidad con la ciudad igualmente dentro de esta misma propuesta formar a los profesionales que diseñen espacios públicos formarlos y reconocer que desde la academia se hacen trabajos muy importantes en la medida en que no solamente el espacio público es un asunto de quien lo usa sino es un escenario en el que se refleja más bien una serie de valores que han sido formados en las instituciones sociales en la familia en la escuela en las universidades y otra propuesta restaurar por supuesto las obras de arte y hacer esa restauración de forma permanente es decir mantener o sostener las obras de arte y los monumentos que hay en la ciudad al costo que sea necesario porque de esa manera garantizamos que la gente aprecie el espacio y en la medida en que el grafitero lo que uno podría incluir de la discusión vea que su graffiti no permanece en términos de lo que él desearía quizás renuncie a deteriorar esas obras de arte pero aún así si consideramos que las personas necesitan espacios para expresarse lo que deberíamos hacer en la ciudad es tratar de mantener limpias las obras de arte basándonos quizás en esa teoría de las ventanas flotas que dice que en la medida en que uno mantenga el espacio limpio es más probable que se mantenga limpio pero si dejamos que se deteriore y dejamos ese ambiente sucio lo que vamos a observarse es que va a haber cada vez más basura y cada vez más grafites faltan muchas cosas por discutir en relación con la dimensión social del espacio público sin lugar a dudas como decía la arquitecta hay muchas dimensiones hay muchas planchas que tendríamos que considerar cuando analizamos el espacio público y cada una de ellas quizás requerirá de un análisis particular pensando obviamente en una política común para todas esas dimensiones tendríamos que pensar en un posible panel para el próximo año que aborde la dimensión social también o mejor la dimensión del espacio público desde la perspectiva del medio ambiente la contaminación atmosférica ¿no es cierto? el ruido las basuras ese es un aspecto muy importante el problema que planteabas tú sobre la indigencia ¿no es cierto? sobre la mendicidad son otras dimensiones que le ponen la carne al espacio público a esa dimensión física que lamentablemente apareciera ser la prioritaria para la administración de la ciudad les agradecemos en nombre de la Cámara de Comercio su asistencia y sobre todo sus valiosos aportes confiamos en que el resumen o la síntesis de estos trabajos puedan estar accesibles a todos a comienzos o la síntesis o la síntesis